Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo socios en Detroit Become Human. Para conseguir el trofeo hay que conseguir que Connor y Hank sean amigos hasta que acabemos la historia. Para conseguirlo tendremos que ir avanzando en el juego realizando todas las acciones que aumenten la inestabilidad del software de Connor y el grado de amistad entre Connor y Hank. En la descripción del vídeo encontraréis un listado con todas las posibles acciones que hay en cada capítulo. Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves? Milagros de la tecnología. Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia nos hemos guardado nuestro dolor. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. Amanda. Amanda. ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? No puedes hacer eso. Me temo que sí puedo, Connor. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. Amanda. Tiene que haber un modo. Por cierto, siempre hay una salida de emergencia disparadas. Nunca se sabe. El momento en que olvidamos nuestra amargura y vendamos nuestras heridas, en que perdonamos a los enemigos. Los humanos son a la vez nuestros creadores y nuestros opresores, y mañana los convertiremos en nuestros socios. Puede que lleguen a ser nuestros amigos. Porque el tiempo de la ira ha acabado. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. Nosotros estamos vivos. Y ahora... Somos libres. Somos libres. Somos libres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.